¡Ajá! Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome es Poco, al programilla Cosas de Airsoft. Yo soy el ruso y probablemente hayáis notado el cambio de perspectiva porque acabo de hacer uno de los mayores cambios del canal. He dejado de utilizar el trípode de mierda que tenía antes. Esto hasta entonces ha sido lo que he utilizado para poner el móvil para grabar los vídeos. Me he pillado un trípode en condiciones. Este llega a 1,78 m por tanto puedo pillar el plano este tan bueno con el que podéis verme. A mí desde un plano más o menos favorece 2 que no sabía tanto la papada cuando me graba desde abajo. Y por otro lado podéis ver todo esto que tengo aquí más o menos bien. Tengo aquí la primera línea la segunda línea, la tercera línea, la réplica, todo separado, todo organizado y vosotros podéis ir viéndolo antes de que yo lo coja con las manos y os lo enseñe. Y aparte os lo puedo enseñar así más fácil. Bueno, va muy rapidito hoy porque no hay mucho que enseñar tampoco. Esto es lo que llevo a día de hoy, a día de hoy es 21 de enero de 2017 de la equipa Ratnik, de la equipa Ratnik de paracaidista. Está basada por un lado en lo que se ha visto en Siria y por otro lado en lo que se está viendo en las maniobras y demás. Es una equipación que no me estoy haciendo yo solo, me la estoy haciendo con Quique David Iquero de Tobarín Málaga y con Manolo de Valencia, que realmente no sé exactamente cómo se llama tu grupo, tío, pero no sé. Y paralelamente gente de 45 VDB de Madrid se está haciendo una cosa muy parecida. Y el grupo Ayuk en Sevilla tiene algo similar, aunque ellos son más de la época de Crimea. Entonces tenemos nuestro grupito de WhatsApp, vamos viendo cómo lo hacemos, vamos pidiendo cosas y lo vamos haciendo un poco en conjunto, ¿no? A pesar de que cada uno se hemos dublado. Esto en concreto viene porque a muchos os ha gustado lo que habéis visto en el anterior vídeo de la K-Golak Mod, en el que le cambio la culata a la K-Golak, que ese vídeo apenas dura un minuto y poco. Y os ha molado la equipa, coño, la verdad que yo la he visto también y digo, coño, se me ve todo guapo ahí en este plano con cómo me he levantado al final. Pero vais a ver ahora mismo que lo que llevo es poquísimo y es cutrísimo. Entonces, empezamos por el cubre uniforme. El cubre uniforme es un 622, es lo que se lleva ahora con la Ratnik, que es lo que más se está viendo en Siria ahora mismo, junto con los de XOR, junto con las versiones de esto en desértico, junto con los propios VKBO, los uniformes normales en flora digital normal o en MR, según como lo prefieres llamar. Y creo que también se está viendo, bueno, se está viendo de todo, se tiene un multicam, pero bueno, esto es lo que más se lleva, aparte esto es lo que más mola. Una de las cosas que no me gustaba de la Ratnik y del sistema VKBO y tal, era que se abandonaba el tema de los cubre uniformes con lo que a mí me gustan. Un cubre uniforme es la polla, porque compras esto y lo puedes llevar en verano suelto, en invierno te puedes meter aquí un jersey, un abrigo, una social, lo que te dé la gana de igual, es que compras el color que sea. Tu capa externa es la misma y a veces es como lo usan ellos. Aparte, queda así anchete, los bolazos se paran con el aire que llevas dentro del cubre, va bien ventilado, es una pasada. Son ligeras también, en fin. Aparte, este es reversible, tiene la parte de primavera y la parte de otoño, ¿vale? Que viene bien para bosque oscuro, viene bien para tonos marrones, viene incluso el grisáceo este, viene bien con la primera nieve. La única diferencia con cómo lo llevo hoy o cómo lo llevaba el domingo pasado era la chelniñazca. Aquí llevaba yo una chelniñazca, esto es una griseta térmica, se está lavando la chelniñazca y para lo que viene siendo no se ve en el resultado final. Como prenda de cabeza llevo una bandana médica de SSO, no es más que un trapo así de grande, doblado en un triángulo atado a mi cabeza con dos nudos por detrás. Esto es muy común verlo en todo tipo de unidades de reconocimiento y yo lo utilizo para ponermela debajo del casco, para absorber sudado y de paso si me lo quito, para que no me brille el pelo. Y también porque iba despeinado y así no tenía los mechones de pelo para un lado y para otro. Entonces, vamos a empezar por primera línea, que esto no va con la uniformidad del RATNI y tal, pero era necesario porque era una partida de Airsoft, era en zona Z, un domingo de pachanga, hay edificaciones y hace falta una pistola. Entonces, por fin he estrenado mi Glock, que habrá un vídeo sobre cómo me ha parecido y cómo va el ton rollo en su respectivo programita spin-off. Y la forma en que la llevo es una... Esto es cutre, pero es lo que hay por ahora. Tengo que... Aún no me he puesto a tope con la Glock. Una pernera, un panel de piernas molla de Miltec, ahí podéis ver la etiqueta de Miltec, con la pistolera de Warrior Assault Systems, la modular de tela, adaptada a Glock, y puesta en un cinturón de oficial de Splat, típico del ejército ruso, en panel de piernas. Entra genial, se retiene genial y eso. No tiene nada que ver con la equipación, salvo el cinturón. La Glock tampoco va con la Ratting, lo suyo sería la PMM, pero estamos en invierno, hace frío y esto funciona mucho porque la PMM en las condiciones en las que estamos. Segunda línea, aquí viene la parte importante, el chaleco portaplacas de dotación del programa Ratnik, el 6B45, muy similar al 6B46, con la diferencia de la desconexión rápida, que me parece que se activa por algún lado de por aquí. En fin, no voy a ponerme con la desconexión rápida, si ya el fila es el lioso, esto es más lioso todavía. Esto tiene un protector de cuello que va plegado para adentro, para que sea más ligérico, y tiene los pouches básicos para llevar lo básico, porque son pachanguitas al fin y al cabo. Aquí arriba del top tenemos un pouch pequeño, no sé si lo veis bien desde ahí, bueno, si eso lo acerco ahora. Tenéis un pouch pequeño de radio, con mi bajo fe, sin ptt, sin gringófono, sin nada, así enchufado, hablándole directamente, pulsando el botón y hablándole directamente al pouch, porque no hacía falta para este tipo de partida, aparte a ellos las llevan así muchas veces. En Siria llevan las bajo fe, estas también, pero las llevan con el clip que incluye directamente en el mollo, no se complican la vida, pero yo prefiero llevarlas en el pouch dedicado porque no me fío en absoluto de los clips predeterminados, de las radios que traen para enganchar la cosa. Aquí tenemos dos portacargadoras, son independientes, estos son simples dobles con pouch para una bomba de humo, para una granada de humo. No me gustan, los compré porque no había de los normales en su tiempo, he pedido ya cuatro más de los normales, y no me gustan porque el pouch este que trae, que es el de la bomba de humo, no tiene ningún tipo de acople de mollo detrás, va suelto, no hay forma de apretar uniforme y tal. En este caso le he dado uso, le he metido el pañuelo rojo de eliminado por darle algún uso, aunque podía haber utilizado cualquier otro pouch, porque lo prefiero, y en el caso del segundo lo que he hecho ha sido meterle estos dos pouches pegando para que se... coño, para no utilizarlo, para que no molesten. Ahí dentro llevo mis dos cargadores de acá, este lleva un separador por dentro que se puede quitar, que cabe una botella de agua, caben creo que tres, sí, y caben hasta tres cargas, pueden meter dos, tres cargadores funcionan como los del Smerz, básicamente. Va a tirarles un poquitín distinto, y llevo uno abierto y uno cerrado, ¿eh? Vuelvo en los dos, a aceptar cuatro cargadores, o sea, cuatro más uno el de la réplica. Les llevaba solamente amunicionado hasta la mitad, porque así recargaba más, probaba cómo era la recarga y de paso pues no me hace falta tantas bolas, el muelle se mantiene más relajado, suelta menos bolas, etc. Luego, aquí tenemos un portacargador doble de pistola, con mis dos cargadores de glove adicionales, que no son de Tejinkom, no son los issues, son de Miltex, pero van pintados de verde con spray y crilón, y como que no molestan a esta equipación. Obviamente, ya he pedido los buenos, ya he pedido los de Tejinkom, que ya me cagaran y ya pasaron a forma parte de la equipación. Y luego aquí abajo un pouch multiuso de Tejinkom, con su cinta aislante y su siempre fiel y absolutamente necesaria una mejita de poner tapioca, que por supuesto utilicé, porque siempre acabo usándola. Entonces, ya digo, solo estoy bien a enseñar lo que voy, no voy a ponerme con demasiado detalle con las piezas, porque ya cuando termine con las pruebas, ya termine con las cosas, pondré el kit completo. Esto se pone muy guay, muy fácil. Importante siempre, la capucha. Y que no se os quede la bandana por ahí por fuera. La capucha por fuera. Entonces, se cierra estos velcros para apretar la placa trasera. Esto tiene su quebrar incluido, esto es un chaleco que porta placa real, su quebrar está incluido y lleva placa dummy tipo SAPI mediana de la de Taiwan Boom de toda la vida, ¿vale? Esto es la dummy, como podéis escuchar, el plástico para darle la forma. Esto tiene un peso considerable, es muy considerable. Y aparte, la primera vez que juego con placa y se ha notado. Entonces, queda como una cosa tal que así. Como veis, no llevo casi nada, pero estoy ocupando casi todo el chaleco. Tengo todo accesible, la radio no me molesta pasar a los porta cargadoras, porque, coño, realmente estoy viéndolo por el lado, no estoy viéndolo desde arriba. Si tuviera aquí una cosa más, me costaría más verlo, por eso esta parte va a despejar. Aparte también para la culata de la réplica, al cambiarlo. Tengo aquí un poco de espacio, pero sigue sin ser lo ideal. Estas son las pitas, de hecho, me parece que son para, precisamente, apoyar la culata y hacer que sea un poco más blando el retroceso del rifle real. Y luego, por aquí atrás, tiene unas cositas, unas cositas de metal para que la correa de dos puntos no se caiga al llevarla así sobre el hombro. La talla de este chaleco es un poquito pequeña para mí. Como podéis ver, el molle se me termina aquí y debería terminárseme aquí. Pero bueno, en verano, cuando no llevo nada, cuando no llevo camiseta debajo, va un poco más justito. Y por altura, pues ya digo lo mismo. No tengo plegado el cuello, por tanto, tengo total movilidad con la cabeza y no me molesta. Va bien ajustado. Como se dice siempre, la placa tiene que acabar por la parte de arriba, donde acaba la parte del cuello. Yo tengo aquí el cuello, aquí empieza la clavícula y es más o menos donde termina la placa, o sea, la placa de lo que sería cerámica, pero el queblar sigue. El cuello es de queblar, entonces tengo un poquito más de protección. Y por abajo lo mismo, la placa termina, la placa termina por aquí, por debajo del porta creador, tengo un poquito más, una cosa así, más de queblar adicional. Quiero por la otra vez y por atrás tengo todo esto de queblar adicional, aquí la placa y hasta... ahí más, hasta aquí la placa. Y como veis, más o menos, lo mismo adelante y atrás. Una cosa así. No llevo nada, pero esto pesa. Y además es un multe interesante. Ya, coño, entre el tejido y también el tema de las dummies, que son una cosa así de gorda. Luego el casco 6B47, también de dotación, utilizado ahora mismo prácticamente por toda la unidad de siria. Me parece que los 6... ¿Cuáles son los otros? 6B7M1, me parece que son los anteriores, los que se ven en Crimea. Ya se ven menos y este mola mucho porque tiene un rail aquí en el lado y la muntura de NBG, que yo, como era una pachanguita y como era piu piu, llevo aquí la muntura de la GoPro, que grave con la GoPro y que ya subiré algo. Entonces esto se pone tal que así y queda abierta a la de esta. Lo que no me gusta de este casco pues son los ajustes, que no tienen nada que ver con un con un fast, ni con un... ni con nada de desarrollo. Los de las rodecitas están detrás, no, estos son cuerdas y es un poco incómodo. Aparte, bueno, no es incómodo, es menos cómodo que el otro. Lo llevo creo que un poco mal ajustado por altura, me queda muy alto, pero bueno, tengo todavía que meterle bastante mano a todo esto. y esto se... ¡Ay! ¡Como pono! ¡Jeje! Ya digo, el cierre tampoco es lo mejor del mundo. Y... ¡Aquí! Que esto también, como se mueven los propios ajustes dentro del casco, se queda a veces un poquitín de dos lados. Que bueno que eso, tal que así, ya digo, me queda un poquito alto, sobre todo en partir que se puede ver por el lado. Con la bandana y demás. ¡Ah! Un poquitín así. Pero bueno, ya digo, es cómodo, este casco es malístico, de verdad, aguanta un tiro y... pesa poquísimo, pesa un kilo y poco. Luego... Guantes. Esto no forma parte del kit, son mis guantes mecanismos, me hacen falta unos guantes de... seguramente Splash, tipo Oakley. Que ya acabaré pillando, a poder ser sin dedo. Pero ya digo, esto es lo que había. Y para la foto me los quito, obviamente, pero bueno, voy a ponerlos como parte del kit, porque al fin y al cabo es lo mismo. Y ya lo que viene siendo la réplica, el Akagula Mod, como podéis ver, no es un 105 aquí, es un 74M, pero sigue siendo mi AKDIL, pero con el frontal, el cañón externo y la bocacha de 74M. Lo bueno es que el frontal incluye también la mira, por tanto la mira llega hasta el kilómetro en la grabación. Lleva cambiado el pistolete por el RK3 de Asura Dynamics réplica de Zenith, y el guardamano inferior por uno de encima, tipo CCA, porque me hacía falta para acoplarle la montura de correa de core réplica de Zenith. La correa es la Dolge M3 de Decisiones Tácticas, que se ha visto en verde, me parece que si esto queda en Coyote, bueno, la mía es negra. Es una buena alternativa a la correa tradicional de acá, que es muy recomendable también para pasar de dos puntos. Y que todavía se usa, entonces esto queda como una cosa tan que así, digo, más pelaete, a la hora de jugar estaba utilizando la culata GTR, porque es más corta, fijaros, esos poquitos centímetros que acorto son los centímetros que gano por llevar el portaplaca. A la hora de apuntar, si os fijáis, va justamente a esta parte, va justamente a la cosita esta de tela, y es un poco más largo, entonces, joder, pues se nota, ¿vale? Es un poco más largo ese rifle y se nota un poco más incómodo, y prefiero la culata más corta. Luego también llevaba el grip de Tango Down, tanto porque tengo aquí las cositas para tocar los accesorios, como referencia a la hora de apuntar. Y, por supuesto, la EOTEC, montada en el V13, que esto pues finalmente tenía un aspecto tal que así. Ya digo, esta equipación va de camino a ser muy completa y a poder utilizarse para kits de acción directa, para kits de reconocimiento, y sobre todo también para juegas partidas, muy importante para mí, porque no todo va a ser el postureo de echarse una foto. Vamos a ver, si se tapa... Menos mal que tiene... Los QD son como los abre, fácil. Así queda la cosa. Con su EOTEC, maravilloso. Y bueno, como tercera línea, no tiene nada que ver con la equipa Ratnik, pero estoy testeando la mochila de asalto de Miltec con Laser Club, ¿vale? Aquí llevo las gafas, las bolas, herramientas, un pañuelo adicional, los poquitos parches para cuando la dejes en el punto de respawn, para que saber que es la mía, porque hay mucha gente que lleva esta mochila. Aquí llevo el martillo para cambiar la culata, las propias piezas, un cargador más de pistola, en fin. Estoy haciéndolo las pruebas para poder hacerle un vídeo y comentaros cómo funciona, cómo aguanta por el precio que es, porque las cosas están de Miltec, algunas salen bien, algunas salen mal, y hay que probarlas para asegurarse. Entonces, bueno, no tengo mucho que enseñar ahora mismo, me faltan un montón de piezas, y haré otra actualización cuando me lleguen, y yo haré otra actualización ya con todo el kit completo, y ya pues os iré explicando, y irán saliendo piezas de este kit en diferentes equipaciones que yo use para partidas gordas, porque la verdad es que a mí me mola mucho la calidad, me mola mucho el aspecto que tiene, y sobre todo el cubre uniforme es fantástico. Los pouches están muy bien, y contentos, realmente contentos. Entonces, ya digo, comentadme con lo que ha parecido, y sobre todo el tema del plano nuevo, también me interesa. Y nada, hasta aquí todo por hoy, muchas gracias por ver, y hasta luego.